¿Quieres cantar conmigo antes de irte? Me encantaría verlo Nos divertimos hoy muy juntos tú y yo Qué lástima que ahora el tiempo se acabó Adiós, adiós amigo, adiós Debemos irnos ya No importa hoy decir adiós Nos veremos pronto, pronto ya verás Pronto ya verás Adiós, adiós amigo, adiós, adiós Tal como hoy La luna, el oso y la casa azul Nos invitan a venir a jugar A jugar A jugar Hasta pronto